¿Qué es la firma electrónica y la firma digital? ¿Qué es la firma electrónica y la firma digital? Es lo primero que vamos a hablar y cómo estas firmas o estas tecnologías nos van a permitir ser más eficientes en la gestión de nuestros sistemas. Bueno, todos los días, cada día es más común que digitalicemos nuestros procesos, que pasemos de las actividades mecánicas a las actividades meramente digitales, porque ya sea porque nuestros negocios se amplían y manejar las actividades a mano, en papel, cada día es más engorroso. También porque nuestras actividades también se desarrollan en distintos lugares y un documento físico solo existe en un lugar y necesitaríamos sacar copias y, bueno, con las consecuencias de gestión que el documento físico genera. Entonces, desde mucho tiempo para acá, venimos digitalizando todo, ya está normalizada la facturación electrónica, las transacciones ya no vamos al banco a diligenciar un formato para hacer una consignuación, ya lo hacemos directamente incluso desde el celular. Entonces, todas estas sistematizaciones de actividades día a día abarcan el quehacer de nuestras organizaciones, desde una solicitud de vacaciones o desde cualquier requerimiento que tenga cualquiera de nuestros procesos, hasta conceptos mucho más críticos como una contratación, ¿cierto? o una compra-venta o un seguro frente a nuestros productos o servicios. Entonces, pues, la firma, la firma de nuestros documentos verifica la autenticidad, ¿cierto? Usualmente nosotros firmamos un cheque, firmamos una política, ¿cierto? Firmamos un estamento, cualquier documento se firma para aprobar el contenido, para demostrar que la persona está conforme con la información que está allí, ¿cierto? Y, pues, hasta hace muy poco tiempo siempre todo esto lo hacíamos de manera física, en papel, y existen peritos para verificar la autenticidad, ¿cierto? De nuestros documentos, de nuestra firma. Obviamente, todo es susceptible de una falsificación, pero en nuestro mundo digital, entonces, empezó a existir el concepto de lo que es la firma digital, que es nuestro tema del día, ¿cierto? La firma, por lo tanto, entonces, verifica la identidad de la persona que aprueba un documento o que asiste a un evento, ¿cierto? Sin la firma no tendríamos una garantía de que el documento es íntegro, de que el documento es auténtico, y, pues, de esta manera perdería la confiabilidad que este documento tiene, y, pues, es susceptible de falsificación, sobre todo documentos que pueden ser delicados a nivel judicial. Por lo tanto, en nuestro país, en Colombia, voy a tocar la legislación colombiana, estoy muy seguro que la... Y voy a hacerle una referencia a cómo se menciona en Latinoamérica el concepto de firmas digitales. Sin embargo, en toda Latinoamérica está regulado de una manera muy semejante, ¿cierto? El concepto de firma electrónica. Entonces, en Colombia, el concepto de firma digital nace en el 1999 con la ley 527, que define la firma digital como un valor numérico que se adjunta a un mensaje de datos, utilizando un procedimiento matemático, y que le permite verificar el iniciador del texto, el iniciador del mensaje, determinar que este mensaje fue generado por una persona en dicho momento, y que, si es modificado, esta persona podría verificar la modificación o simplemente rechazar el contenido de un documento que ha sido alterado después de haber sido firmado. Por decirlo, que cuando tú firmas una orden de compras, y en la orden de compras dice, yo pedí 10 unidades, firmé 10 unidades, ya, posterior a la firma, cualquier modificación es una alteración del documento, lo que genera la pérdida de la autenticidad del documento. Esta ley nos va a permitir, entonces, en Colombia empezar o establecer todo lo que es digitalización de la información. Por lo tanto, el concepto de mensaje de datos, cuando se habla de mensaje de datos, se refiere a toda información que es creada, enviada y recibida mediante dispositivos electrónicos. Entonces, que cuando en la ley, en la definición de firma digital, mensaje de datos se refiere a todo aquel mensaje o a toda aquella información que es creada, enviada y recibida mediante dispositivos electrónicos. En ese entonces no existía WhatsApp, en ese entonces no existían estas reuniones por MIDS, entre otras, sin embargo, ya desde entonces se vislumbraba que íbamos a autenticar el contenido de un documento, de una información, de manera digital. Muy bien. Las características de la firma digital, básicamente, es que identifican al responsable de generar el contenido o de aprobar el contenido, que se puede verificar en cualquier momento del tiempo, y que el usuario que genera la firma, la autenticación, puede controlar esa autenticación y que otra persona no va a colocar la estampa en nombre propio, en nombre de otra persona, ¿cierto? Y que, pues, esta información se va a poder validar. Más adelante, se legisla, se reglamenta toda esta ley, de tal manera que se amplía las definiciones y se da curso a aspectos específicos como las entidades de certificación de firmas digitales, de las cuales voy a comentarles un poco más adelante. Entonces, el artículo 7 de esta ley, de la ley 527, especifica que para que una firma electrónica sea homóloga a la estampa física, a la firma escrita, ¿cierto?, de un documento, debe definirse un método que identifique al iniciador o al responsable de la rúbrica en un mensaje de datos, y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación o con su... que se aprueba el contenido, básicamente, ¿cierto? Y también que el método de autenticación sea confiable de acuerdo al propósito para el cual este mensaje se va a conservar. Es diferente el propósito, como vuelvo a comentar, que puede tener consecuencias legales como un contrato, como un certificado de origen de un producto importado, entre otros, ¿cierto?, que la firma que yo puedo depositar en una solicitud local de mi organización, por ejemplo, un permiso de ausentismo, ¿sí?, una solicitud de vacaciones, entre otros. Entonces, el método de autenticación será mucho más estricto en la medida que yo necesite demostrar la autenticidad de la firma. Nosotros todos los días estamos generando firmas electrónicas y muchas veces sin saberlo. Todo el tiempo, hoy en día, con la automatización de todo, cuando entramos a Transmilenio, con nuestra firma al metro, ¿cierto?, con nuestra tarjeta, estamos autenticando una firma en la que se dice tal usuario accedió a tal hora al sistema, ¿cierto? Todo lo que es biométrico, cuando es para entrar al edificio, ¿cierto?, para acceder a un lugar, también estos son tipos de firmas electrónicas. Cuando enviamos un chat, cuando enviamos un email, un correo, todo esto son distintos, son tipos de firmas electrónicas, que de pronto no esté específico que sea una firma, pero sí dejamos nuestra huella digital de las actuaciones que hacemos permanentemente en el día al día y también, pues, a nivel organizacional, también permanentemente, con el registro, el tracking de la IP, desde la cual hago actividades en los distintos sistemas informáticos que se utilizan en mi organización, se puede hacer tracking fácilmente de qué actividades hizo cualquier colaborador. Más adelante, ya en el 2012, el decreto 2364 reglamenta este artículo 7 de la ley... Se me olvidó el número... 527 de 2027, es decir, este artículo 7, en el que mencionan estos dos aspectos de cómo validar una firma, ya se reglamenta en el 2012 a través del decreto 2364, en el cual ya nace el concepto de firma electrónica, en el cual ya es más específico en el término, lo delinea de una manera mucho más puntual, indicando, pues, que la firma electrónica es todo método que contenga un código, una contraseña, datos biométricos o claves para identificar a una persona en relación a un mensaje de datos. Y expresando, pues, confiabilidad y que lo que hablábamos, de que el método de autenticación sea pertinente a la importancia de la validación de datos. Muy bien. Por lo tanto, hoy en día, por ejemplo, yo me los imagino a todos así, a todos en su equipo, este tipo de reuniones podemos hacerla... Ya no tendríamos que, para nuestras capacitaciones virtuales, ya no tendríamos que levantar un acta y firmar todos un acta de asistencia, sino que con una impresión de pantalla, en donde estén las fotos, los rostros, incluso o grabando toda la reunión de una capacitación, ya podemos dar por sentada nuestra asistencia a cada una de nuestras reuniones digitales. De esta manera, entonces, el concepto de firma se amplía y ya... Estas firmas son como simples, sencillas, no necesitan la rúbrica y también delimitan lo que ya sería una firma autenticada a través de un tercero, que sería una entidad de certificación, que ya es el concepto de firma electrónica, ¿listo? Entonces, al principio hablé de la firma digital, que es el concepto que nace en 1999, que es toda aquella validación de datos que yo haga a través de mecanismos digitales. Mientras que la firma electrónica ya tiene un concepto más adelantado, más avanzado de autenticación de datos que le permita a la persona verificar la confiabilidad de la información que está autenticada en un documento, ¿cierto? Por lo tanto, en Colombia, aunque ya vamos a ampliar el tema un poquito más para Latinoamérica, en Colombia existen dos tipos de firma digital. La firma digital, que es, como les comentaba, aquella que podría no ser tan segura, que podría estar autenticada a través de una IP o a través de la firma de correo, ¿cierto? De los datos, los metadatos de un correo, entre otros. Mientras que la firma electrónica necesita demostrar estas cualidades de autenticación, integridad y no repudio ante, en caso de un requerimiento legal. Es decir, la firma electrónica debe demostrar su autenticidad e integridad en caso de que necesite demostrar ante la ley que una firma es real. Entonces, la firma electrónica ya existe en dos maneras. La firma electrónica avanzada y la firma electrónica calificada, en la cual ya se debería utilizar para firmar documentos que sean susceptibles de un litigio, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, un contrato, un certificado de origen, entre otros, son muy importantes que aseguremos de que si le voy a colocar una firma digital, esta cuente con un factor de autenticación más fuerte. Y para esto nacen entonces las entidades de autenticación de firmas, las cuales en Colombia están normalizadas o certificadas por la UNAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación, quien es el que indica, por ejemplo, que si la DIAN te da una firma digital, que la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Adanas en Colombia, que si la DIAN te dio una firma para que firmaras tus declaraciones de renta y entre otras, ellos pasaron por un proceso en el que podían autenticar tu rúbrica y convertirla en una firma digital y que en el momento en que la estampas en un registro, en un documento, ellos tienen un respaldo que indica efectivamente esa firma la firmó la persona que dice haberla firmado, en el momento que dice haberlo firmado y que ante cualquier modificación del documento, se puede demostrar pericialmente ante un juez de que tú no puedes negar que firmaste esa información. En este caso, a eso se refiere el no repudio. Cuando habla de no repudio, se refiere a que tú no puedes negar una vez que hiciste una actividad, no puedes negar que la hiciste. ¿Cierto? En este caso, no puedes negar que esa firma no sea tuya. ¿Listo? Cuando efectivamente, pues lo hiciste. Porque existe todo un código de datos detrás de esa firma que indica la IP desde la cual generaste el documento. Incluso tiene datos personales, tiene tu rostro, tiene tu huella, un nivel de metadatos que permite darle fiabilidad a la información digital que estoy colocando asociada a un documento. ¿Cómo vamos a estar? Muy bien. Ahora, en Latinoamérica. En Latinoamérica y en otros países de pronto no se habla o los conceptos no son de firma digital y firma electrónica, sino que se habla de firmas electrónicas simples, avanzadas y cualificadas. En este sentido, para Colombia, la firma digital es la que es la firma electrónica simple y avanzada. Esta es una firma digital, como les comento, puede ser aquella que se genera a través de un correo o la imagen en una charla como esta o la dirección IP que verifica las actividades que he hecho en un sistema informático. Mientras que la firma electrónica cualificada es lo que en Colombia conocemos como una firma electrónica, simplemente, la cual es validada por un tercero que genera un certificado, ¿cierto? Genera un certificado y te entrega un token, te entrega un PIN a través del cual vas a poder hacer un contrato, pones tu token, ¿cierto? Genera un certificado de origen de un documento, pones tu token, porque hay una empresa certificadora que certifica tu firma y te da un código para que ese código represente tu firma digital y de esta manera empezar a hacer especialmente en actividades de comercio internacional, de comercio seguro, este certificado digital va a darle un una doble autenticación a la información que el usuario está certificando y es más difícil pues de falsificar, es incluso más difícil de falsificar que si fuera una firma física que de pronto algún experto en dibujo te puede falsificar la firma física en el papel, entonces las firmas electrónicas cualificadas cuentan con muchísima más seguridad y son útiles y tienen un costo, sí, tienen algunos costos, pero de pronto sean menores que los costos de demandas ya sean laborales, civiles, administrativas o penales de acuerdo a las actividades comerciales a las que estemos sujetos. Muy bien. Bueno, acá tengo pues como un resumen de lo que hemos hablado. En Colombia entonces las firmas digitales son las que son simples y avanzadas y la firma cualificada es la firma electrónica. En el resto de nuestros países de Latinoamérica más o menos y en España la definición es muy más bien parecida a esta en la que se tienen firmas electrónicas simples, avanzadas y cualificadas que son, como les comento, aquellos que cuentan con un tercero experto en certificación digital que te da una autorización para utilizar tu firma y crea un token, crea un PIN, un código que puedes entonces estampar en los diferentes documentos que emites. ¿Y qué? Como indico, pues de acuerdo a la necesidad no vamos a necesitar una firma cualificada en documentos como una aprobación de permisos, sino más bien en temas que pueden tener un matiz legal, que pueden ser susceptibles de demandas, ¿cierto? De litigios. De esta manera entonces como que hemos abarcado el tema de lo que son las firmas electrónicas y digitales. Bueno, cualquiera de estas firmas no importa su nivel deben contar con las características de la seguridad de la información que son la confiabilidad, la integridad de la información, es decir, que si yo ya emití un documento este no sea modificable realmente, ¿cierto? Y entre otros pues la autenticidad y el no repudio que hablamos un poquito más atrás sobre estos temas, ¿no? La confidencialidad significa que el usuario no puede usar mi firma digital o que se puede demostrar, evidenciar, que se puede demostrar, evidenciar quién es el emisor de un mensaje, de una firma. ¿Muy bien? Listos. Bueno, en Colombia también hablando del tema, sí, nuestra normatividad nos ha pedido, nos ha especificado que ciertos documentos deben contar con la firma física respecto a nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo porque la norma nos lo pide de esta manera. Por favor, verifiquen en su normatividad local si la ley es explícita en especificar una firma o para evitar malinterpretaciones, entonces yo preferiría emitir el documento, firmarlo en papel y una vez que lo firmo en papel, si lo necesito digitalizar para publicarlo, para socializarlo en otras plataformas, entonces siempre debo conservar el respaldo en papel del documento que se firmó en caso tal. Entonces yo podría generar, en este caso para Colombia, algunos documentos deben tener la firma autógrafa, ¿a qué se refiere con la firma autógrafa? Física, ¿cierto? La firma con el lapicero, con el esfero, con la pluma, como le llaman en sus países, ¿cierto? Entonces, la firma autógrafa en Colombia debe colocarse en la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. el responsable legal de la organización debe generar la política, imprimirla y firmarla. Muy bien, si nuestra política entonces está publicada en un sistema digital como nuestra plataforma Jawa, lo ideal sería que la firmara y conservara el original en la carpeta de documentación del sistema, que seguramente existe una carpeta física y además pues su copia en el sistema de gestión documental con el que cuenta. ¿cierto? El plan anual de seguridad y salud en el trabajo, este también es un requisito, lo determina nuestro decreto 1072 de 2015, ¿cierto? Especifica puntualmente que estos dos documentos en particular deben ser impresos y contar con la firma del representante legal de la organización. Verifique, por favor. Ahora, si nuestro representante legal cuenta con una firma certificada, bueno, la firma certificada puede dar fe en este caso, pero la mayoría de nuestras organizaciones pequeñas y medianas no van a comprar una firma certificada solamente para estos dos documentos. Entonces, en caso tal, lo mejor es que lo manejen en físico y con una copia en PDF y que la copia en PDF también la resguarden de una manera adecuada o en sus diferentes sistemas. Recomendaciones para otros documentos de acuerdo de acuerdo a lo que acabé de conversar, la entrega de elementos de protección personal y el registro de exámenes médicos también deberían venir con una firma autógrafa o con una firma certificada cualificada, ya que estos dos aspectos podrían ser susceptibles de litigios, de litigios civiles por parte de nuestros ministerios o por parte de los mismos trabajadores en algún momento. Entonces, lo mejor es evitar futuros consecuencias negativas de no hacer las actividades en físico. Y también el registro o investigación de accidente de trabajo se recomienda aunque no es la norma me dice que yo podría llevar el resto de mis documentos de manera digital pero también en este caso como esta es una información que podría tener consecuencias legales para el empleador o para el empleado lo mejor o incluso para el el líder de seguridad y salud en el trabajo entonces lo ideal es que estos documentos se imprimen se firmen y se conserven los dos tanto el original como el pdf digamos el escaneado de dicho documento ¿listo? Esto es digamos un apartado puntual dentro de lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad y salud en Colombia. Muy bien. Bueno, entonces ¿cómo transformamos nuestros anaqueles de documentos nuestros procesos hacia la digitalización? Entonces bueno una de estas el principal objetivo de digitalizar nuestra información es dejar de trabajar con papel el papel ocupa mucho espacio también contamina acaba con los árboles pues bueno los otros tipos de energía también contaminan pero los árboles son el recurso más escaso del universo digamos que si hablamos a nivel universal hay diamantes hay oro hay todos los elementos están en todo el universo pero la madera es un elemento vivo que solo está en nuestro planeta y que pues como pueden ver estamos en un cambio climático bastante fuerte y poco a poco nuestras organizaciones deben dejar de depender del papel físico no solo por ecología sino también por practicidad de acceso a la información ¿cierto? por practicidad de que el papel que está mucho tiempo conservado genera ácaros se daña y pues exacto necesitaría es costoso conservarlo costoso en términos de espacio entre otros entonces poco a poco nuestras organizaciones a través de plataformas como nuestro software nuestra suite Kawa van a tecnificar sus actividades y pues tecnificar sus actividades sistematizar sus actividades está muy de la mano de las firmas digitales porque vamos a aprobar todas nuestras actividades todos nuestros flujos de trabajo los vamos a empezar a aprobar de manera digital y vamos a dejar de depender de los lapiceros de las tintas de las impresoras de las fotocopiadoras ¿muy bien? entonces todo nuestro sistema de gestión se basa en evidencias y como comentaba desde el principio de nuestra charla las evidencias son el aspecto más importante para certificar que una actividad fue adelantada fue realizada ¿cierto? entonces vamos a empezar a todos nuestros sistemas de gestión y todas las actividades de nuestros procesos van a empezar a generar evidencias las cuales deben tener estas características de la información ¿no? estar disponibles ser confiables contener de manera íntegra la información ¿cierto? de tal manera que nuestra información documentada sea fácil de consultar y contenga pues la verificación de que efectivamente las actividades se desarrollan oportunamente entonces nuestra norma la ISO 9001 no especifica que tengamos que tener firmas físicas o firmas digitales tampoco especifica que tengamos que tener firmas en ningún momento simplemente nos dice que tenemos que tener una información documentada y para y pero para evidenciar la gestión las actividades siempre vamos a tener que firmar por los responsables porque muchas de nuestras actividades pueden tener responsabilidades civiles o penales desde ese punto de vista entonces yo estoy certificando que estoy vendiendo 10 unidades en perfecto estado y que se despacharon en perfecto estado entonces yo hago un despacho de producto de mis productos o servicios y certificado ¿cierto? por un responsable a quien le tengo que preguntar si algo sucede mal o quien se va a tener que responsabilidad si algo no se realiza de la manera esperada ¿listo? entonces siempre vamos a tener que generar registros en el curso de nuestras actividades organizacionales entonces siempre vamos a tener procedimientos y bueno ya puntualmente como las actividades puntuales de nuestra misión pero también cualquier gestión asociada a nuestro sistema como pueden ser la conformación de salidas no conformes las investigaciones de acción correctiva los planes de acción las auditorías todas estas actividades nos van a generar un montón de registros que deben estar validados por una persona que es la que da conformidad de que las actividades se adelantan muy bien entonces desde este punto de vista siempre va a ser importante adelantar cualquier requerimiento cualquier inspección cualquier seguimiento y certificar su autenticidad y su veracidad a través de una firma si manejamos nuestro sistema de gestión clásico con documentos en papel lo más usual es que yo poco a poco me esté cargando de muchos papeles pero todos esos papeles llevan una autenticación firmada por parte del responsable que certifica que esa inspección se adelantó que ese procedimiento se hizo a la hora y de la manera en la que se manifiesta que se hace ¿cierto? sin embargo las plataformas las plataformas digitales como nuestra SWIRCAWAC le van a permitir a nuestros usuarios simplemente reemplazar el papel por un aprobado que se autentica en el software por el usuario y contraseña que se valida con la contraseña estas plataformas pues van a contener la información de autenticación que ya les voy a contar un poquito al respecto volviendo al tema de nuestra gestión tradicional en papel entonces bueno consumo de papel ¿cierto? poca agilidad y tiempo de preparación porque tengo que entonces recuerdo antes había clases de mecanografía entonces si íbamos a preparar una carta teníamos que mecanografiar toda la carta listo ahora ya existe la impresora y Word pero sin embargo me toma mucho tiempo digamos realizar el formato realizar la preforma ¿cierto? de la inspección o imprimir la inspección para llevarla a mi tabla y poderla escribir ¿sí? diligenciar en esfero en lapicero ¿listo? los espacios de almacenamiento de información física son muy amplios los sótanos de las organizaciones están llenos de cajas si tienen cajas de gestión documental si no la tienen estarían llenos de carpetas en papel que poco a poco pues la persona que quiera que tenga que organizar o quiera acceder a consultar un documento tiene que venir con tapabocas tiene que venir con guantes de látex para proteger su salud de un espacio de almacenamiento húmedo y pues con probablemente ácaros ¿cierto? si yo tengo una información documentada por mucho tiempo el tiempo de gestión para consultar un documento que está en físico y solo una persona sabe donde se encuentra entonces me va a a generar muchos más tiempos y si yo estoy por ejemplo en un proceso de auditoría y solo una persona sabe donde está la información y esa persona ese día no se puede presentar entonces voy a tener que buscar entre muchas carpetas destapar muchos papeles para identificar un solo documento para lograr acceder a una sola información histórica entonces estas son digamos las desventajas y pues el mantenimiento de un archivo rodante el mantenimiento de un archivo histórico en físico ocupa mucho ocupa mucho espacio físico y también ocupa mucho tiempo para la consulta de la información esto es digamos como lo más crítico que nos sucede a las organizaciones que aún no nos decidimos por la tecnificación y por la sistematización de información de manera digital muy bien entonces para esto existen plataformas como nuestro software no solo para el sistema de gestión sino para todas las actividades de las organizaciones para llevar la información generada por los procesos de la organización los sistemas de gestión documental nos van a permitir controlar la información preservar la información de manera electrónica para garantizar la trazabilidad y la seguridad de esta información a lo largo del tiempo ya que nuestro archivo histórico puede perderse puede quemarse puede inundarse puede perder la legibilidad con el tiempo se daña en cambio a través de un backup toda mi información digital puede estar adecuadamente conservada si tengo políticas de backup responsables sólidas y siempre el acceso a la información va a estar al alcance de la mano con nuestros sistemas en la nube a través de una autenticación con contraseña desde cualquier parte del mundo desde prácticamente cualquier dispositivo nuestro celular nuestro computador ¿cierto? nos va a permitir agilizar todos estos tiempos de respuesta ante cualquier requerimiento legal o de nuestros clientes entre otros entonces de esta manera la gestión documental de nuestros procesos y procedimientos y la firma electrónica la autenticación digital tienen están directamente relacionados ya que estos sistemas de implementación de metodologías digitales nos van a permitir generar información y autenticar su confiabilidad su integridad y su disponibilidad en el tiempo de esta manera vamos a reducir entonces si queremos evitar esa situación de colaborador con sus zapatos de charol lleno de acetas lleno de carpetas que de pronto desorganizadas que solo él solo él sabe dónde está la información porque él fue el que la acumuló y nadie más sabe de dónde nadie más sabría aparte hacer una búsqueda diligente de algún dato entonces pues lo mejor es plantear adquirir o implementar plataformas en la nube como nuestra suite que es la mejor opción para digitalizar documentación y hacer flujos de trabajo óptimos para sistematizar nuestros procesos y procedimientos para esto lo importante antes de empezar es priorizar los aspectos de nuestros sistemas de gestión o los aspectos de nuestra gestión operativa que más registros generen algunas organizaciones según su naturaleza de su negocio de pronto tienen entran y se tramitan muchas peticiones quejas o reclamos en otras se hacen inspecciones en otras se cuenta con salidas no conformes muchos registros de salidas no conformes o actas de reuniones entonces o la gestión documental normal de nuestro sistema de gestión entonces lo importante antes de empezar es determinar cuáles de los aspectos de nuestra organización generan más registros y en virtud de eso apuntar hacia una solución que me permita sistematizar los registros por aspecto por tema de mi organización y luego de ahí ir priorizando cuáles serían los aspectos de mi organización más críticos para sistematizar escogiendo principalmente los que más registros generen de esta manera yo decidiré si la solución más económica y más factible sea una que sea solo para administrar los riesgos o solo para administrar las inspecciones o solo para administrar los formatos de cierta actividad o solo para hacer un flujo de trabajo de cierta actividad que no genere documentación física sino aprobaciones digitales y empezar por una o dos de estas prioridades implementarlas en su totalidad y una vez que se adquiera la experiencia de sistematizar una actividad con esa misma experiencia y gestión sistematizar todas las demás esta es la recomendación porque podríamos tener que querer sistematizar todo el tiempo pero la gestión del cambio no va a la misma velocidad que nosotros de pronto quisiéramos por lo tanto la gestión del cambio debe ser planeada y si nuestra organización no ha tenido la experiencia de sistematizar algún aspecto de su organización deben empezar paso a paso primero gatear luego caminar y luego correr entonces desde ese punto de vista la recomendación que yo les hago para que las firmas digitales hagan parte de nuestro sistema de gestión y la sistematización de la documentación es priorizar y empezar por los aspectos más críticos que generen más más registros de esta manera una vez que yo abarque este estos aspectos prioritarios que me ocupan la mayoría del tiempo del desgaste físico de las personas del equipo ya voy a poder ya con esa experiencia voy a poder continuar con los demás aspectos de la organización que de pronto pues dejé en espera mientras adquiero la experiencia de sistematizar uno o dos aspectos críticos de mi organización que me estén ahogando en papelería que me estén ahogando en cuellos de botella de tiempos entre otros ¿listo? es importante que estos sistemas cuando los adquieren cuando los validen debemos contar verificar que estos sistemas cualquiera que sea que adquiramos tengan una verificación de control de acceso seguro como contraseña verificación de dos pasos ¿cierto? e incluso ir más allá y que tenga un log de usuario que registra todas las actividades que hacen nuestros colaboradores de tal manera que las aprobaciones digitales que vamos a hacer las firmas digitales que de pronto ya reemplacemos la firma sino por un aprobado ¿cierto? como lo hace nuestra suite Caguac entonces puedan ser verificadas y sustentadas en el tiempo ante un tercero que nos audite y nos diga bueno ¿usted cómo sabe que esta aprobación sí la hizo el gerente? ¿cierto? yo le digo no, mira el gerente accede con su usuario y además yo puedo verificar a qué hora accedió desde qué equipo accedió y qué actividad hizo entonces a eso se refiere con que ojalá los sistemas que adquieran los maligen tengan en cuenta estos aspectos que le dan fortaleza a nuestras autenticaciones digitales también es importante que estos sistemas cuenten con segregaciones de permisos que permitan que los usuarios limitar el acceso a la información o limitar el acceso a la creación o eliminación de información a la edición de información la segregación de permisos se refiere a que no todos los usuarios van a poder hacer todo en nuestras plataformas digitales sino que un usuario por ejemplo solo puede consultar y generar ciertos tipos de documentación o aprobar ciertos tipos de documentación más no todos los tipos de documentación o acceder a toda la información que vamos a alojar puede ser ya sea por seguridad de la información o por confidencialidad de la información entonces todos los usuarios van a poder acceder a la plataforma exclusivamente a hacer lo que su rol determine y no más allá de lo que su rol determine de esta manera en cualquier negocio incorporar la firma electrónica y sistematizar nuestra información a través de metodologías informáticas nos va a permitir eliminar el costo del papeleo eliminar impresoras o disminuirla ¿no? disminuir lo que son impresoras ¿quién no tiene en sus organizaciones una fotocopiadora una impresora que todas las semanas viene un técnico que es en concesión y todas las semanas viene un técnico a hacerle mantenimiento y que a veces se come el papel se gasta tinta y hay que actualizarla todo el tiempo o comprar una nueva ¿cierto? entonces vamos a disminuir todos estos costos lo que pues desde el principio he mencionado nos va a permitir un ahorro ¿cierto? puntual en lo que es papelería carpetas clips lapiceros impresoras tóner entre otros también pues las firmas digitales y sistematizar nuestros procesos nos va a permitir ser más eficientes en nuestros procesos porque ya no se consulta la información en físico ya no tienes que ir a una bodega a un archivo sino que simplemente desde cualquier desde cualquier plataforma o terminal informática vas a poder acceder a cualquier información y también acceder a la información y y y validarla verificarla hacer aprobaciones digitales ¿cierto? entonces pues bueno ya los tiempos de impresión de documentos ya poco a poco van a quedar en el pasado cualquier usuario va a poder entonces recuperar la documentación desde cualquier dispositivo de pronto esto ya lo he mencionado pero quiero puntualizar en esto porque este es uno de los principales beneficios de generar certificaciones digitales la productividad bueno al disminuir los tiempos de consulta al disminuir la manera de consulta los tiempos de aprobación vamos a permitir acelerar los tiempos de las actividades y dejar de ocuparnos de lo urgente para poder dedicarle algo de tiempo a lo importante a lo estratégico a la planeación de nuestros procesos ¿cierto? de tal manera que logremos de verdad lograr procesos de mejoramiento continuo y por último siempre lo venimos así diciendo desde arriba la eliminación del papel es muy importante no solo por ecología sino también por salud y también por costos de espacio almacenamiento tinta entre otros entonces ya para cerrar y para concluir podríamos sintetizar esta charla en que es posible garantizar la conformidad legal simplificar los procesos y reducir costos asegurando la trazabilidad y la seguridad de los documentos a lo largo del tiempo la firma electrónica en la gestión documental es una herramienta fundamental para cualquier empresa que quiera llevar a cabo una gestión más moderna eficiente y segura de sus documentos y de esta manera pues estar en nuestra oficina tranquilos y seguros en esta posición zen y podemos actuar sobre lo que tenemos control mil gracias a todos por su atenta escucha por su participación y espero que esta charla haya sido de su agrado hola juan muchas gracias por tu charla hay unas preguntas para responder una de esas preguntas la hace erica o y trago y es que nos dice nuestra entidad se realizan las actas de los resultados de investigaciones de accidentes en caguas y se firman digitalmente es decir se escanea la firma y se inserta con una imagen eso es válido realizarlo así claro que sí bueno hay que sí de acuerdo y muy a lugar la pregunta en la plataforma existe una forma en la que tú subes la firma y el usuario que hace la distinta parte de la investigación asocia la firma al documento cierto digamos que lo que es válido no es tanto como el grafo de la firma porque es más bien como una formalidad de que estamos acostumbrados a que si imprimo el documento aparece el grafo de la firma cierto lo que sucede con nuestra plataforma desde ese punto de vista es que la plataforma permite verificar que ese grafo lo colocaste tú con tu usuario y que en el momento en el que colocaste el grafo sobre una investigación de accidente de trabajo el software puede verificar que efectivamente lo hizo el usuario validado con su IP y que ese grafo está colocado desde tu usuario ¿vale? desde ese punto de vista este documento cuenta con la formalidad ahora ¿qué no es una firma digital? cuando yo escaneo mi firma cojo el dibujito y lo coloco en un documento en Word o en Excel ¿cierto? ¿por qué? porque cualquiera puede tomarle una impresión de pantalla a mi firma y colocársela sobre cualquier otro documento sobre un cheque sobre una declaración que no hayamos producido nosotros mismos entonces lo que sucede en el software es que tú si estás estampando un dibujo de tu firma pero el software tiene al tener validación por contraseña él no va a permitir que otro usuario utilice la gráfica de tu firma para otro registro distinto de gente o incidente de trabajo no sé si de esta manera di respuesta listo hay otra pregunta de Mónica Ramírez ¿puedes recomendar para implementar firmas digitales y electrónicas? bueno para una firma digital certificado hay muchas empresas hay muchas organizaciones en Colombia que hacen esta certificación digital particularmente no es mi área de experiencia no podría recomendar una en específico ¿sí? porque hay muchas organizaciones que ofrecen este mismo servicio lo que yo me fijaría de estas organizaciones es que tengan experiencia que en su página web cuenten con el certificado de la ONAC ¿cierto? cualquier organización en Colombia que desee certificar estas firmas digitales debe contar con la certificación de la ONAC que es la Organización Organismo Nacional de Acreditación que da fe de que esta organización cumple con los requisitos de ley para generar una firma digital ok Maylor nos pregunta si el gestor está por fuera del país ¿cómo me podrían ayudar para la firma del plan de trabajo anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo? bueno es completamente válido que lo haga para el plan de trabajo anual también lo puede hacer el representante de seguridad y salud en el trabajo sin embargo igual cualquiera de los que está fuera del país hay que generar el documento firmarlo escanearlo ¿cierto? y el documento escaneado publicarlo en un lugar confiable al que se pueda acceder para la consulta y el original conservarlo ¿vale? ya sea que lo conserve en su escritorio de tal manera que lo pueda extraer ante cualquier requerimiento o guardar una copia y enviarlo por correo al lugar donde sabes que vas a atender la auditoría del ministerio del trabajo o cualquiera que haga sus veces ¿cierto? para en caso de que tengas el requerimiento es decir el original es simplemente tu confiabilidad de que tienes la información correctamente diligenciada la puedes mostrar en digital aduciendo que tienes el original conservado en un lugar al que en este momento no tienes acceso listo Juan muchas gracias gracias